Hemos vuelto al Geometry Dash, esta vez vamos a seguir probando niveles de la comunidad. Acaba de pasar... ¿Vieron la cara que tenía ese cubo? Literalmente era el meme. Vamos a probar más niveles de la comunidad como tal, a ver qué nos sorprenden. Aquí mi mod me ha pasado bastantes códigos interesantes de mapas. Vamos a seguir probando y a ver qué encontramos. Vamos a darle acá, vamos a darle a buscar y aquí... La Divina Comedia, no sé si han leído de La Divina Comedia. Es muy buen libro, pero no es cómico. ¿No comitan el error que yo? No vi ni un chiste en todo ese libro. Pero es agotado. ¿Cuén haces tus momos? ¿Qué mierda? Y hacer esto no... ¿Cómo que La Divina Comedia? Ok, ¿qué es esto, hermano? Esto no es lo que me esperaba. Pensé que iba a ser algo de los círculos del infierno o algo así, ¿no? Hermano, ¿qué...? Ok. ¿Qué mierda? Ahí empieza un demon, huevón, de la nada. Ok, espérate. Quiero pasarlo bien. Ok, y ahí empieza un demon. Eso ni cagando lo voy a pasar, huevón. ¿Lo hago en modo práctica? Es que no sé si... Otro intento más, sino modo práctica. ¡Ah, hermano! Está muy difícil esa parte. Se vuelve demon de la nada, huevón. A ver, espérate. Vamos a practicarlo un poquito. ¡Mita madre! Ok. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Por qué no llega? Ah, porque soy chiquito. De B... De B-Set grande. O sea, sí, sí, sí tengo que hacer esta parte bien. Ok. Yo sí tengo que hacer esto. No, la cagué. ¿Qué tengo que hacer ahí? Solo no presionar, ¿no? Oye, todo el chiste de los sabios se pierde en el modo práctica. Y no es tan difícil. Pues me cuesta. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo llego a esa mierda? Aprieta el coso. No, no llego, huevón. Solo aprieta. Dale click. Ah, solo es un click. Ok, ok, ok. Solo es un click. Y acá... Hermano, eso no está tan fácil. Uf, no sé yo, ¿eh? Mal momo, hermano, ¿eh? Qué mal momo. Qué mal momo, ¿eh? Me estoy cagando de risa yo. Uf, ahí me fui muy arriba. ¿Me dieron un logro? ¿De qué? De ser malo. Hola, gente de YouTube. Este es mi Fernanflock 4, la revancha del bot. Ok, sí, se pierde el chiste. Se pierde el chiste. Pero va a estar bien difícil, huevón. Soy malardo, huevón. Hermano, soy muy malo. No puedo creerlo. Malditos momos. Ay, en the hall. Hermano, es que lo hago bien, huevón. Tengo que practicar la parte de los momos. ¿Quién practica un nivel de meme, huevón? ¿Quién soy? Tengo que practicar esa parte. Y me sale. Ay, pensé que me lo había salido. Uf, es que te digo, está difícil, huevón. Chate, está difícil. Ok, ahí. Es que no quiero spoilearme. No veo, no vean, no vean. No, muere, 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 muere. Uf, ¿y ahí qué hay que hacer? No, está muy difícil para mí este nivel, ¿eh? ¿Qué hay que hacer acá, huevón? ¿Qué mierda? La única parte difícil es esta mierda, huevón. Sí, ya la entendí, ya. Está fácil, está fácil. Atención. Hola, gente de YouTube. Este es mi Fernanflo. Cuatro, la reventa del boss. Ferran el crack. ¿Cuánto que muero acá? Tomarás. ¿Qué? No me jodas, huevón. ¿Cómo voy a saber qué viene ahí, huevón? ¿Cómo voy a saber qué viene, hermano? ¿Qué hago? ¿Salto? ¿Me dejo caer? ¿Qué hago? Ahí está un nivel de mierda. Ay, hermano. Eso debe lamerar este nivel. No vale la pena el final. No vale la pena el final. No vale la pena. De la nada. Se ponía Triger. ¿Qué es esto? Interstice. Es automático. God. Estos son los verdaderos niveles God. Los que no te esfuerzas. ¿Qué? A la mierda. Exagerado. ¿Parece un video musical de estos japoneses? Creo que hay alerta de epilepsia, ¿eh? Un poquito. ¿Qué bonito? Qué bonito. ¿Qué? Parece una presentación de PowerPoint o algo así. Es normal convulsionar, ¿eh? Uy, qué bonito. ¿Cómo hace esto la gente? De verdad, ¿eh? Demasiado tiempo libre. Parece un wallpaper. Qué bonito. Ah, soy el mejor, ¿eh? Soy el mejor. ¿Me dieron una estrellita por pasarme el nivel automático? Oye, así se farmea fácil, ¿eh? Qué bonito. Que te digo, la gente tiene bastante tiempo libre y talento también. Dedicación. Digámosle dedicación. Malachite se llama. Nada que ver. ¿Por qué malachite? Controles de PC, AD, W y espacio. Ah, AD o espacio, ¿no? AD, espacio. Oye, se ve muy bonito. ¿Qué onda? El trabajo del pixel art y cómo... Bueno, ya morí. Esto sirve como un impulso. 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 Qué bonito. Qué bonito. Ah, con las... Con las flechas del dash. Qué bonito. Pero solo funciona para ambos lados. Ok. Ok. Me gusta mucho el diseño, ¿eh? Puedes agarrarte una pared. ¿Cómo? ¿Cómo morí? Ah, no me jodas. Ya entendí. Ah, ok. Quieren que haga esto, esto. Espérate. ¿Qué? Está muy raro. Con el dash. Ah, ok. Ya entendí. Está un poco confuso. No te voy a engañar, ¿eh? Es que está muy difícil. No entiendo cómo son los controles. O sea... Ah, que así te agarras a la pared. Ah, mira. Ya entendí, así. Ok. Entonces salto y dash, ¿no? Uf. Está un poco complicado, ¿eh? Ya me estresé y no estoy jugando. Miren, es que con la flecha para arriba, la pelota... Bueno, el cubito se agarra a la pared. Y luego tengo que hacer dash. Y agarrarme otra vez a la pared. Pero está raro por los controles. Ok, subí. ¿Habrá algún secreto por acá o...? Oh, mira. Ah, por ahí sigue el nivel. ¿Y por acá qué hay? ¿What? Hay dos partes. ¿Qué onda? Ay, pues está bonito, ¿eh? Los controles me gustan. No sé cómo lo habrán programado, pero está cool. Supongo que hay que agarrar esas bolas. ¿Pero cómo mierda voy a llegar allá si acá hay pinchos? No, por ahí no puedo aún. Supongo que tengo que desbloquear otra cosa. Ok, acá. Así. Ah, que esos son pinchos. Ok. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo llego con el dash? Pero no hay dash hacia arriba. Solo hay dash hacia el costado. Ah, creo que ya sé qué quieren que haga. ¿Quieren que me metan en medio de estas? O sea... Ah, es que no ven mi bounce, ¿no? Es en diagonal. Ah, sí hay dash en diagonal. Ok. No sabía que había dash en diagonal. Ah, pues no está tan difícil. Ay, ¿no? ¿Qué hice? No. Me salí de casualidad, huevón. Dale, modo speedrun. Así. Uf. Ya déjalo ahí, mano. Sí, creo que sí. Dale. Aquí es dash en diagonal. Y luego voy a sostenerme ahí. Pero es que hay que saltar un huevo, ¿eh? No, pero... Ok. Es con la flecha. Me olvido. Ok. Y ahora me dejo caer y me sostengo acá. Y ahora hago así. Y así. Ok. Voy entendiéndole a los controles, creo yo. ¿Quién me mató? No me jodas. ¿Cómo que aparezco acá? Tranquilos. Ya luego domino. Nada, soy un crack. Nada, soy un crack. Hay que subir. ¿El agua me mata? ¿Quién me mató? Ok. Ahora hay que bajar ahí. Uf. Eso está muy apretado, ¿eh? Ni cagando paso eso. ¿Cómo voy a pasar eso? ¿Y ahí qué hago? O sea, es un dash y no llegas a ningún lado. A lo mejor por acá. Oh, mira. Por acá hay más camino. Oye, qué locura este mapa, ¿eh? Tienes que pensarle. Espérate. Tengo que ir un poco más abajo. ¿Y para qué sirve agarrar esas cosas? ¿Es en un tiempo límite? Ese cristal recupera dash. Ah. ¿Es verdad? Pfff. Ok. Entiendo. Claro, pero tengo que pasarlo rápido porque recupero el dash, pues, ¿no? Salta antes de que te acabe el dash, huevo. Es hacerlo, pero muy medido. Mta madre. Es por el otro lado, creo. Ah, ¿por qué sí? Puede ser que sí, ¿eh? Pero, ¿por qué? Ah, es que... Ya sé, ya sé que estoy haciendo mal. Está muy complicado para mí, ¿eh? Es un mapa muy tryhard para mí. No sé qué hago jugando esto, de hecho. No sé qué hago jugando esto. Ya déjalo. Una retirada de tiempo es una victoria. Sí, ¿eh? Yo creo que sí. A no ser que... ¡Haga esto! ¡Fua! ¡Fua! ¿No hay nada por ahí arriba? Si esa pelotita me recupera el dash, significa que puedo hacer un dash a la izquierda. O sea, hacer algo así, miren. Mapa tryhard. Me caí en el hueco. Ahí. Ahí. Y... Pero no recupere el dash, huevón. Es mentira eso de que recupera el dash. ¡Es verdad! ¡Sí recupera! Ok. Entonces, ahora solamente hago así y así. Sí recupera. Sí recupera el dash. ¡Uy! 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 Se conectó el tomb mundial, ¿eh? ¡Ojo! Ni sé cómo lo hice, la verdad. No tengo ni puta idea. Ahí está el final. ¿Cómo pasó esto? Ok. ¡Lo pasé! Uy. Es un demon, huevón. Ah, este nivel tiene... O sea, que es muy difícil, dice. Es demasiado difícil. El pingüino a la izquierda. Hola. ¿Cómo te llamas tú? ¡Wow! ¡Te veo! No sé qué. Bueno, mucho lore, ¿no? Ah, espérate. ¿Cómo saltó? Ah, tenía que escuchar el diálogo. No lo leí, sinceramente. No le tomé mucha importancia. No tengo dash, ¿no? No, solo juego como geometrías de siempre. Pam, 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 pam. Es pan y federico, hermano. No me la contés. Ah, pero esta está más fácil. Mira, acá hay más lore. ¿Cuál es tu nuevo how to...? Ok, ¿sabes cómo escalar? Ah, creo que me dio otro consejo aquí, ¿eh? Debí escucharlo. Pero acá no tenemos roca. Primer checkpoint. Ok, me era mal que me era un... Oh, mira, ¿voy 20%? Tampoco está tan difícil. ¡Uh! Ojo que este mapa no está nada mal, ¿eh? ¡Qué bonito! Ok, no está difícil. Ok, nice. ¿Esto qué hace? No, no sabía que hacía el saltito este negro. Está medio easy, pero... Si no, no hay que morir porque tienes que repetir todo, si no. Ok, saltito, saltito. ¿Acá me dejo caer? Uf, está muy apretado esto, ¿eh? Uf, esta parte está apretada. ¡Ahí estaba el final! Desconcierto un poco. O sea, es que miren. ¡Hala! ¿Vieron eso? O sea, cuando le doy a la misma flecha, mientras estoy en el hielo, acelero un huevo. Entonces, tú puedes ir controlando más o menos la velocidad. Y eso está raro porque no siempre caes en la misma posición. Pero no pasa nada. Estábamos cerca al final, así que lo hacemos ahorita. Oye, ahorita... Y faltan los pingüinos, ¿no? ¿Y dónde están los pingüinos? Ok, muy exacto. ¡Uy! Pensé que no llegaba. Decidime lo que quieras. Quiero mi checkpoint. Ok. Es un pincho, ¿no? Es justo lo que iba a decir. Ah, que acá hay hielo. Bueno, bueno, bueno. ¡No te caigas! ¡Ay! Se controla raro, huevo. No me jodas que habían sierritas ahí. Ok. A ver, está difícil. Pero no es difícil el extremo porque tiene checkpoints. Entonces, te lo hace un poco más ameno eso, ¿eh? Ameno a mí. Ok. Llegué. Bajo. Salto. Salto. Ojo de una. Checkpoint. ¡Pum! 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 Bueno, me estaba pasando demasiado. Ay, no me jodas que eso convirtió en esto en el sendero del dolor. ¿Qué mierda? ¡A la mierda! Repito, repito, repito. ¿Cómo repito? Esa es la moneda. Ese no es el camino. Ah, es verdad. Ese no es el camino ni siquiera. Vamos, vamos, vamos. Para arriba. ¡Ay, no! Otra vez mis pesadillas. No llegué. Tengo que llegar exactamente a ese. No me jodas, que se cae. Tengo que hacerlo rápido, entonces. Ay, me morí. ¡Pum! Al frente. Para el... No sé cómo llegué, pero llegué. ¿Aquí qué? Ok. Llego. Paso. Cuidado. Cierras. ¡Pum! 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 Nice. Uno, dos... ¡Ay! Casi no llego. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ok, yo estaba cerca, eh. Sí está difícil el nivel, eh. Porque toda esa parte no tiene checkpoint. Tienes que pasártelo de una. Solo hay que confiar en uno mismo, creo, eh. Bueno, no me sirvió de mucho ahí. Ay, paga mi Federico, paga mi Federico. Igual ya voy como al 50%. Por eso es que me motivas, ¿sabes? O sea, no es tan largo el nivel como tal. ¿Dónde están los pingüinos cuando se les necesita? Aparecen cuando quieren, nomás. ¡Pum! ¡Madre! ¡Maldito verde! ¡Está muy lejos! ¡Cantito! ¡Cantito! ¡Perfecto! ¡Me gusta! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, mierda! Ok. ¡Pum! 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 ¡No llegué! ¡Ay, soy un imbécil! Era no parar ahí. Dale, cuando estén los rojos es no parar. Atención, chaval. ¿Tienen fe o no tienen fe? Bueno. Y lo peor es que es el 50% del mapa. Nice. 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 Abajo. Salto. ¡Ay! Ok. Salto. 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 Bien. ¿Ahora qué? Ok. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡No! No, está muy difícil, ¿eh? Yo creo que es así todo el rato, es el final. Creo que ahí ya no hay monedas. Ahí no hay banderas, ¿sabes? Un último intento, pero está muy tryhard. Esa ya es la parte demon del nivel, ¿eh? Se nota. Ahí ya no hay más checkpoints. O sea, ahí es... Bueno, ya está. Dicen que sí hay. Por la skin, cámbiala. Si hay más banderas. No me den fe, muchachos. A la mierda. ¿Cómo morí tan rápido? No me den fe, muchachos. No lo hagan. Igual está muy bien pensado, ¿eh? Me gusta. ¿Sabes a qué? Me recuerda a un juego. Hay un minijuego en Stardew Valley que es muy parecido, ¿eh? Que es de ir esquivando cositas. Y es en una montaña como esta. O un arcade. Dale, cubito. Vas a llegar a la meta. Yo te conozco. Mira esto. Perfecto. Pum. 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 Es que... Es que... Me está tilteando un poquito, ¿eh? Es la esencia de yo me triage tiltear. De hecho, bueno. Yo me triage ha vuelto a su prime. Ay. Ay. Ok. Bien. Salto, salto. Bim. Bim. Buena. Ok. ¿Qué mierda? No me jodas. Ok. Oh. Pingüito de mierda. ¿Por qué no me dijiste que estaba difícil? Ay, no. Plataformas que se mueven. Ya es lo que faltaba. Ya. Espérate, espérate. Ay, el hielo. Ah, el viento. El viento, hermano. El viento te empuja. Ok. Ok, despacito. Ay, el viento. No. El viento. El viento. Empuja bastante. Mira, mira. Se está moviendo solo el cubo ahí, ve. Yo no sé decir nada. ¿Ves? Le doy un poco de impulso y se va con todo. Tengo que... Uf. Casi se cae. Dale bien. Un poquito. Para atrás, para atrás, para atrás. Cuidado, cuidado. Ok. Bajamos lentito, lentito. Muy bien. Ok. ¿Y acá dónde? ¿Qué? ¿Cómo saltó? Ay, el viento. Empuja un huevo. ¿Cómo han hecho el viento? ¿Cómo se programa eso en Geometry Dash? Abajo había un orbe. ¿Cómo no viene? Mierda. ¡De una! No se puede, de una. Ok, me gusta, me gusta. Ahí está bien. Saltito. Controlado. Ok. Uf. ¿Cómo controlo, eh? ¿Cómo controlo? No sé cómo lo hice. Es que estaba muerto. ¡Ay! Casi muero. ¡Ay! Ok. ¡Puta madre! Le doy apenitas a la flecha y se va a la mierda. Ok. Uf. No, ¿qué mierda? ¿Ahora qué? Ok. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. ¿Qué es esto? Ah, pensé que se rompía esto. Ok, checkpoint. Vámonos. ¡No! ¡Me jodas! ¿Qué? ¿A dónde hay que ir ahí? ¿A dónde hay que ir? O sea, después de esto... Ah, ya vi. Alá, qué locura, ¿eh? Ahora hay viento en contra. ¡Claro! Ok, 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 ok. Uf. Es que es que es avanzar, retroceder. Así. Avanzar, retroceder. Es muy exacta esa parte. Esto ya es demon, ya. Esto ya es demon. Esto ya es demon, definitivamente. Es la última parte, dicen, ya del nivel. No, pues sí se nota también, ¿eh? Se nota que es la última parte. Como esto no es la última parte, también es que... Uf. No, me salté mucho. Uf. Era más a la izquierda, solo que no quería caerme. No llego, huevón. No llego. Tengo que hacerlo en la esquina, entonces. ¡Maldito viento! Es muy exacto. No, me quedé al borde. Ay, no llega, hermano. No llega. Es que no llega. Y luego a saber qué viene después. Llegó y me... No está en la arena. Doble salto antes en el trampolín. En el trampolín. Ah. Bueno, en esta parte sí, ¿eh? Ay, no me jodas. Ok. Ok, 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 ok. Izquierda. Ay, no. Ay, no sabía qué hacer ahí. Es que hay tantas cosas que me pierdo. Hay como... Los copos de nieve me marean. No sé, ¿sabes? Dale excusas, excusas. Cool excusas. Esto se pasa, esto se pasa. No, me la contaste. Ok, ok. Ok. ¿A dónde voy, huevón? ¿A dónde hay que ir ahí? ¿Qué mierda? ¿A dónde voy ahí? Ahí no veo... Ahí no veo a dónde ir. Uf, ese zigzag. Ya no... Ya me había olvidado de ese zigzag. Como no estaba llegando a esa parte, ¿ya? Ay, maldita sea, ¿por qué me paso al verde? Está fácil eso. Zigzag, 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 zigzag. Uy, ya entendí. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Ya entendí. Ah, la mierda. Ja, 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 ja. Ah, no sé, bueno. Hermano, hago el zigzag, huevón. Tatán, 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 tatán. No llego ya. Chat, es... No sé yo qué más sigue después de eso, ¿eh? No sé yo qué sigue después de eso, pero no creo que sea bonito. Si es la meta, sí es bonito, pero dudo mucho que sea la meta. Puta madre, huevón. No puedes cometer ni un solo error. Es una mierda eso. Es tan exacto, huevón. Es muy exacto. ¿Quién me manda a jugar estas mierdas de hacer? No me pasen mapas así, huevón. Encima ya perdí tiempo en mi vida acá ya. ¡Ah! Paltita sea. Era pa'lante nomás. Hermano, hijo de puta. Nivel de mierda, huevón. ¡Ay! Qué nivel de mierda estresante. Pan y Federico es mejor, huevón. Así no es Pan y Federico. Mira, ni siquiera hice doble salto. ¡Uf! No he pasado nunca esa parte. Voy a intentar hacer doble salto en todo lugar que pueda, ¿ok? Para ir pensando por ahí ya. Uf, es que ese zigzag es insano. Quieren que domines la habilidad del zigzag. En celular es más fácil. Dudo mucho que en celular sea más fácil. En celular lleno de sudor de los dedos. Toda la pantalla hay. ¡No! Espérate que... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No, hay un doble salto de chill, huevón. Hay un doble salto de chill y lago. Doble salto de chill y lago. ¡Madre! ¡Salta bien, huevón! ¡Salta bien! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Uf, no! Estaba forzando... Estaba forzando click, estaba forzando click. ¿Qué estoy haciendo? Ok, no sé cómo me salió, pero me salió. Salte mal. Era obvio. Tiki, 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 tiki. Ya, te estoy perdiendo la fe, ¿eh? Te estoy perdiendo la fe. Estoy perdiendo mucho la fe. Te estoy perdiendo demasiado la fe. ¡Puta madre! Ya no salgo. Antes llegaba bien fácil. No sé qué me pasó. Me darfearon. ¡Puta madre! ¡Pero suerte! Chicos. Yo sé que ahí está el final, ya. Ok. Paz. Paz. Paz y tranquilidad. ¡Ay, la mierda! Es que no tan complicado eso. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Soy una imbeza. Buen salto. Uf. Ok. Ok, 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 ok. Ya regresé a mi prime. Ya regresé a mi prime. Atentos. ¡Ay! Es de frente nomás. ¿Qué? ¿Dónde morí ahí? ¿Dónde morí ahí? ¿Dónde morí? ¿Dónde morí ahí? ¿Dónde morí? Hospita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡GG! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Ahí era el fin del mapa! ¡Maldita sea! ¡Jajaja! ¡Ay! Ya no mueras. Por favor, pengüinito. No me mates. Lo hice ¿Qué? Estoy un poco sorprendido ¿Había un elevador? ¿Cómo? Había una forma fácil de llegar, creo Está celeste en la casa ¿Se dan cuenta? A la mierda Me completé un demon, ¿eh? Así sin querer Y a la primera, muchachos Es increíble Ya me olvidé de qué estaba haciendo Estaba grabando niveles random Donde yo me tridash Ya no quiero algo más tryhard Ya ahora full El primer intento Así nomás ya me cansé Portal Es un hard No creo que esté tan difícil Es un hard Acabamos de pasar un demon No jodas Welcome to the portal facility Gracias por... Sí, bueno, continuamos ¿Ojo? No, ¿qué? Tengo una pistola Y puedo apuntar Ah, mira, ahí cambié el portal No sé cómo lo hice Creo que estaba bugueado Pero... Presiona dos veces W Ah, es dos veces W Ok Ahí pongo un portal Y ahí pongo el otro Ok Dale, ya entendí Es dos veces Ok Dale Pues es portal Es portal La flecha a la derecha Es un portal Y a la izquierda Es el otro No, no, no Es doble W Dale Por aquí no puedo pasar Entonces ¿Qué mierda hago? ¿Puedo hacer un bucle Como en el portal? Espérate Atención Es un bucle Dale, fuera Ah, mira Especimen ha descubierto El vertical portal loops O sea, literalmente lo que dice Eh... ¿Cómo pasó esto? No entiendo ¿Cómo voy a pasar esto? Ah, la pared Es solo para no pasar el cubo Pero sí pueden pasar los portales Pues hago un portal acá Hago esto Ahora Hacemos esto tal que así Cambiamos el portal Esto aquí Entro por acá Ahora hago esto así Hacemos esto así Así, así Agarré la llave Y ahora hay que regresar Pues, ¿no? Bueno Ahí me sirve para agarrar el mapa Ah, mira De ahí pasada el nivel Oye, está muy bueno, eh Está muy bueno Sigue la temática de portal No sé cómo han hecho esto En Jumetriash Es una locura, eh Ok, necesito una llave Naranja Que es la de allá Así que hago un portal allá Ahora cambio la arma Hago un portal acá Me meto La cagué Agarré la llave Ahora hay que agarrar esta otra Así que hacemos esto A eso Ahí está Salto Me metí acá Agarro esta llave Y ahora hay que regresar Por aquí mismo, ¿puedo? No Vamos a ponerlo acá Uy, la cagué Vamos a cambiar el portal Lo pongo allá ¡Qué bonito, eh! Me meto aquí Y Y Ay, no, la cae Espérate Ok, ahí me sirve Y GG Ok Está, está bueno Está bueno Porque tienes que ir pensando Como tal, ¿no? Oigan, pues está cool Me gusta Es como un Fireboy ¿Sabes? El chico y la chica agua Pero con portales De por medio Está muy bien programado ¿Qué onda? Cambio el portal Hago esto Ah, what? Creo que no Ahí se bugeó, creo, ¿no? Porque debería aparecer Del otro lado Ahí Creo que se bugeó un poquito Acá salta Salta Si ahí necesitas una llave Que es la de allá Oye, esto me va a hacer pensar bastante ¿Cómo programarán esto? Es una locura Agarré una llave, ¿no? Supongo Ok, estas plataformas Se pueden pasar Así que podría hacer esto así Ah, no pasa Ok, tengo ni idea Pongo un portal acá Ahora cambio el arma Y lo pongo en el suelo Tal que acá Entonces, si hago esto No, no funciona Este me está haciendo cranear bastante ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Está medio bugueado, ¿eh? Miren, ahorita me meto al portal Ahí recién funcionó, ¿vieron? A ver, no se le puede pedir mucho tampoco Pero yo digo Eso lo hace más difícil Claro Y el otro lo pondría aquí ¡Ah! Estoy un genio Ok, pues ahora lo mismo Pongo uno aquí Y pongo el otro acá ¡God! Lo logró, dicen Increíble Ahora hago esto así Esto así Nice Ahora, con la moneda ya obtenida ¿Cómo mierda? Salgo de acá Ok Hago esto así Ahora por abajo Nice Ahora simplemente hay que pasar para arriba Oigan, me costó Pero un huevo, ¿eh? Pero no le llegan a nadie Claro, ahí Ya está Ahora esto así Nice ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Hermano, qué nivel Esto me va a costar Lo veo ya, ¿eh? Ok, entro por acá Necesito una llave naranja Que aún no la tengo Así que vámonos para allá Primero hay que regresar Y desde acá Claro, eso lo puedo pasar Ah, pero hay que ponerlo como ahí Ahí con velocidad Nice Llave naranja ¿Ya abrí algo? Tengo que ir la llave morada Ok, ya se abrió lo de allá Ok, acá hay una llave Simplemente hay que poner un portal ahí arriba Cambiar esto así Ah, bueno, es verdad Ok, agarré una moneda Esa moneda Fue para atrás El nivel está fácil Solo que te vas a regresar mucho, ¿eh? Con las mecánicas te demoras Como esto acá Entro por acá Muy bien Subo Ahora hay que subir otra vez Nice Agarré una moneda Ahora hay que ir Para allá Vámonos Está fácil Solo que con las mecánicas Te demoras Ahora vamos para allá Cambiamos ¿Esto me mata? ¿O qué pasa? Ya está Ahora hay que agarrar eso ¿Dónde está? Madre ¿Cómo mierda agarré eso? Ah, ya Por acá, ¿no? ¡No! No No, no me jodas ¿Me mató? ¿Y ahora qué? Ah, bueno Pues igual ya lo pasé, ¿no? Sí ¡Vamos! Ok, un nivel más así Uy, qué locura, ¿eh? Lo buggeaste Buggeando el juego Lo buggeé, ¿no? Sí, creo que sí Ojo, miniatura, miniatura Con una pistola de portales ¿A dónde voy? Pues ese está relativamente fácil Es así Portal acá atrás Ahora regresamos Bueno, no, de hecho así nomás Ahora así Ah Bueno Así Así Nice Ahora así Así Entramos Monedita Y lo vamos Mira, ahí está el tiempo en que lo pasé GG, son 7 Oye, muy bueno el nivel, ¿eh? Muy bueno Te hace cranear Buenas referencias a Portal Y para estar en 2D Pues está bien, creo yo Está bien 1 vs 1 con espadas A lo Minecraft 1.8 O sea, spamear el click Supongo A ver A lo Minecraft 1.8 Flame Arena 1 Flame Arena 1 Hay que spamear el click, creo Muchachos, hay atención Me prepararon para ese momento Hypixel Jugador 2 Hay un parry Objetivo Defenderte del enemigo Ojo la música Dale What? ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! Espérate, ¿cómo pego? Así hago parrys Y así hago espada Parry y espada Parry y espada Ok ¡Hijo de! ¡Hijo de! Ok Izquierda, derecha Y con arriba Ok Hermano, me está haciendo mierda Ah, la mierda Ok Es como Hollow Knight Arriba parry Arriba parry Y espada con izquierda y derecha Me gusta Vamos Vamos en Sekiro Hijo de la mierda Hijo de puta Le dice parry 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 No, me mató ¿Cuánta vida tiene? Debería haber curas El buen daño El buen daño Y si corro nomás Ven, ven, ven Mierdín, ven ¡Era broma! ¿No hay vidas? Con el parry te curas No me curé No, me hizo mierda Ok, daño 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 Buena Buena, 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 buena Ok, 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 ok Creo que eso es imposible De parry Hay que saltar Nomás ahí ya A la mierda Le bajé más, ¿no? Ok, ok Se puede muchachos Se puede, se puede, se puede Dale, full daño Full daño Full daño Full daño Full daño Uno Dos Me quedé en una esquina Buen Salto A la mierda ¿Y cómo se esquiva esto? Tres Hermano ¡Qué locura! ¿Qué mierda? ¡Hijo de puta! Uno No, ahí era saltar, creo ¡Huevón! La hice muy bien, ¿eh? ¡Qué locura de jefe! Es muy tryhard Pero está genial Uno Dos Ah, la mierda Es muy rápido Uf Es que saltar Es ver los movimientos Uf A la mierda A la mierda Hermano Pero le hago parries Hermano Es que Uf Ay, joder A la mierda Ay, huevón Ok Ok Hijo de puta Hermano Estaba Ay Oh, la mierda Oh, la mierda Está God Está muy bien hecho Ah No Cuando me haces ataque Es imposible Ah Está nada Ya Último intento Ya Último intento Y me voy Qué buen mapa, ¿eh? Me gusta mucho Es el real jefe Está muy bien programado Me gusta mucho Ojalá haga más voces así, ¿eh? Con diferentes patrones Porque solamente te los vas aprendiendo, ¿no? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ok, me quedo acá y le voy haciendo más daño por aquí Hermano, salté, no me jodas, salté muy pronto Era para quedarme al lado A la mierda Ya, ya, fue un daño, fue un daño, fue un daño, fue un daño ¡Oh! Me lo pasé igual en el último intento Nah, qué increíble nivel, qué increíble nivel, ojalá hagan más, eh, está increíble, huevón Está muy épico la música, el parry, nah, qué, qué bueno Ojalá hagan con más patrones, más animaciones, está muy bonito, eh Wow GG, qué buen jefe, qué buen jefe, bueno, increíble lo que hace la comunidad Otro día volveremos porque me han faltado muchísimos más mapas que hace la gente Es increíble como los mapmakers son quienes mantienen vivo el juego Está muy piola, pero sí GG no hit a la primera